Y María, tenemos en línea a una compañera que me gustaría que la presentaras vos, si es posible. Sí, yo preferiría que se presente ella misma, pero lo que sí puedo decir es Violeta, el comando Evita. Hola Violeta. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿cómo está Violeta? Me parece que ni siquiera que viene el nombre de la agrupación o del movimiento o del proyecto, no sé cómo le dicen al comando Eva Perón. Sí, está perfecto, se llama comando Evita. Ah, bueno. Sí, sí. Quizás lo que confunde un poco hoy es que nosotras, como grupo que nos llamamos de Arte y Política, hoy hacemos una invocación a Evita, como nosotras nos gusta decir, y la de hoy se llama Comanda Evita. Entonces, así se llama la invocación de hoy, pero digamos, quien organiza es el Comando Evita, que es un grupo de mujeres y otras disidencias que venimos haciendo como evocaciones a Evita a partir del año pasado, cuando se cumplieron los 100 años. y bueno, hoy, como es 23 de septiembre, que cumplen 69 años que se promulgó la ley del voto femenino, invitamos, creamos, no sé qué verbo ponerle, esta experiencia virtual que estamos viviendo, y que los suscriptores, las suscriptoras están atravesando y van a atravesar a lo largo de todo el día de hoy. Violeta, contá más o menos de la organización, porque yo estoy, y estoy con los deberes mal hechos, todavía no pude hacer las distintas acciones que proponen desde el Comando. Sí. Porque, bueno, contá un poquito cómo es la propuesta, que está lindo con lo de las delegadas por cada provincia, la historia de cómo fue que Evita, claro. Sí. A nosotros nos gusta pensar a Evita no como una unicidad, como una mujer que estaba sola, sino que en realidad lo que estamos descubriendo es que estaba acompañada de un montón de otras mujeres. Entonces, por un lado es como romper ese mito de que Evita era única, o que era una hada, ¿no? No como una sola mujer, sino que era un grupo de un montón de mujeres. Entre ellas, lo que genialmente sí Evita armó fue como un grupo de lo que ella llamaba sus censistas, ¿no? Sus delegadas. Eran una por provincia. Lo magnífico que tenía también era que no eran de la provincia a la que Evita las había mandado. Y les había mandado con la misión de censar, o sea, de saber cuántas mujeres había y cuántas mujeres estaban aptas para votar. En realidad, digo, lo de censar es más o menos así, porque, a decir verdad, lo que estaban haciendo era como armando ahí una rosca en cada una de las provincias para que puedan, en realidad, en realidad ir armando lo que dos o tres años después, dependiendo del lugar a donde llegaban, sería después el partido peronista femenino, ¿sí? Fíjense que esto empezó en el... Sí, decime. No, quería que si podés ahondarnos un poquito, porque en el proyecto de hoy, o sea, hoy el proyecto que hacemos, las que estamos haciendo esta jornada de lucha por la... Claro. Es una jornada de lucha para la aprobación de la ley del primer feriado optimista. Sí, claro. Entonces, dentro de esa lógica, lo que hicimos en esta inscripción online, que pueden participar tanto mujeres como hombres o otras disidencias, como decía antes, es que investiguemos qué fue la historia de esas delegadas. ¿Por qué? Porque hay un montón de información que no tenemos. Por ejemplo, hay provincias donde, como les contaba recién, como no eran de esa provincia, no quedaron directamente nada de documentos. Primero porque pasó el 55, después porque pasó el terrorismo de Estado, también porque pasó el patriarcado. Entonces, hay muchas delegadas que no tenemos absolutamente nada. Lo que se nos ocurrió, y lo que estamos haciendo hoy, es de algún modo reivindicarlas, volverlas a traer el presente, cómo pensar bien a menos en la historia. Entonces, lo que los suscriptores están haciendo, cada uno desde su localidad, y lo que les pedimos es que traigan algún dato, alguna historia, que cuenten por qué son peronistas, qué saben de lo que pasó en su localidad. A esto le pusimos en busca del peronismo perdido. Y al mismo tiempo, desde el comando, desde el año pasado ya, estamos impulsando un feriado. El primer feriado feminista en la historia argentina. Que proponemos que sea el 23 de septiembre, porque es cuando las mujeres se les promulga, o sea, se les da el permiso para que voten. Eso pasó el 23 de septiembre del 47. El año que viene, que es el 2021, se van a cumplir 70 años de 1951, que fue cuando las mujeres fehacientemente votaron. Si bien se promulgó en el 47, sucede, de hecho, en el 51. Entonces, estamos ahí también invitando a que firmen un proyecto de ley, todas las personas que quieran, cuanto más seamos, como siempre, mucho mejor. Para que esa ley finalmente salga. Nosotras igual ya la propusimos en el Senado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque no, pandemia mediante también eso es como difícil. No, no, es más fácil, es más fácil. Compáñita, dos preguntas te hago. Primero, que es una cosa muy de nosotras, de las mujeres. ¿Quién sos vos? ¿De dónde sos? ¿Con qué delegada te anotaste? Yo me anoté con la de Tierra del Fuego, porque yo soy una trabajadora estatal que trabaja en el Museo Malvinas. Entonces, yo me anoté con la delegada fueguina. Claro, claro, con Fadul te anotaste. Sí, con Fadul, sí, sí. Sí. Esther Fadul. Somos un grupo de más de 100 mujeres. ¿Por qué? Porque siempre que, en un principio cuando evocamos a Evita, éramos 10 mujeres que de algún modo nos transformábamos. No nos gusta decirnos, vestíamos o nos disfrazábamos, porque es como una invocación. No es como ese día sentirse por un ratito Evita, y hoy lo que pasa es que casi todas se sienten como las delegadas, porque las que están de algún modo manejando todo esto son las 100 Evitas que venimos trabajando como todas juntas. Cada una tiene una cantidad de inscriptores que son los que les van mandando los mensajes. Yo, en particular, formo parte de la organización. Somos como 15 mujeres que trabajamos todas juntas. Venimos de distintas militancias, proyectos, trabajos. Yo, particularmente, estudié ciencia política, doy clase en esa facultad, en la UBA. Y, bueno, mi recorrido laboral, qué sé yo, es amplio. Todas nosotras, las mujeres, que vamos haciendo lo que pasa. Total, total. ¿Puedo hacer una preguntita, María? Sí. Bueno, Violeta, esa recorrida por las mujeres de todo el país, se compone de mujeres de muchas generaciones, ¿no? Me imagino, no solamente jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, todo lo que va saliendo hoy es realmente increíble. O sea, estamos todavía como muy contentas con lo que está pasando, porque de hecho está pasando, ¿no? Todavía no recién está como por la mitad, esto que llamamos una perfo virtual. Y van apareciendo un montón de fotos, testimonios, gente que manda mensajes de audio, de WhatsApp, mail, diciendo, yo conocí a esta delegada, que es bueno esto, miren esta foto. Llevan unas fotos de Tucumán que son realmente increíbles. Y lo que está bueno, que en general sucede en el comando, es que hay como una diferencia generacional en sus integrantes que es como muy llamativo. Hay un montón de mujeres que son como, por decirte, la tercera edad. Hay un montón de pibitas que por ahí están recién iniciando y que tienen ganas de formar parte de algo más artístico y no netamente una militancia tan, como decimos, ortodoxa o cuadrada. Entonces, ahí encontraron como un espacio y como ya hace casi un año y medio que nos conocemos, se va creando como un vínculo. Pero somos todas muy, muy distintas, cada una esto que te decía. También tiene su militancia gremial, política, pero como nosotras no es que nos reunimos una vez por mes, sino que cuando sale la Evita Señal, ahí estamos. Entonces, en algún sentido es como algo más sencillo, no sé si sencillo, pero no tan tradicional como una militancia desentendida. No, de María, hay María que hace otra. Yo después me anoto, ¿eh? ¡Ay! Violeta, te vamos a exprimir hoy. Perfecto, parece que estamos. Te vamos a distraer. Yo te quería contar que como mi campo de trabajo en este momento es el Atlántico Sur, la Antártida, etcétera, las Islas Malvinas, ¿no? Y las Islas del Atlántico Sur. Bueno, siempre estamos tratando de ver cuál fue el papel de la mujer en la historia de la reivindicación soberana del Atlántico Sur, de las Malvinas, de las Islas del Atlántico Sur y de la Antártida. Y que en la Antártida, no sé si vos lo sabías, hay un busto de Eva. Sí, 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 sabíamos. Es increíble eso. Ah, está, está, está. Y después está la historia de Eva cuando Pujato, que Pujato fue el general que hizo la expedición en el 51 a la Antártida, que hace, que se llamó Operación 90, porque ¿qué es lo que hace? Hace una caminata hasta el ombligo del mundo, digamos, el paralelo 90, que es un punto, que es el lugar más austral del mundo, y es el primero que lo hace, lo hace la Argentina, ¿no? Entonces es esa expedición al paralelo 90 de Hernán Pujato, y cuando él va a planteárselo a Perón, Eva hace mucha fuerza para que esa expedición sea costeada por Perón. De hecho, le dice a Perón, una de las cosas que dice, que está en un libro de Pablo, ay, ahora me sale mal, no, no, no me sale, sobre la Antártida, que le dice, Este hombre, por Pujato, está loco, se va a ir al polo a caminar toda la Antártida hasta el paralelo 90, y lo logra Pujato. Increíble. Y Eva tiene, claro, y Eva tiene un rol central, porque el general costea esa expedición, le compra ese rompehielos, digamos, que fue con el que viajaron, y las historias adentro del, digamos, durante el viaje y todo, son muy ricas, son muy lindas, así que de paso te invito a, nada, a que nos visites ahora virtualmente, en la página de Malvina y en las redes, etc., porque tenemos material sobre Antártida y, bueno, y el de Eva siempre lo tomamos porque, bueno, ante Perón impulsó que Perón pusiera a los Morracos para poder hacer la expedición al Polo Sur. Claro, genial, buenísimo eso. Violeta, en esos segmentos juveniles que se incorporan a esta causa, ¿hay que explicar mucho sobre Evita? ¿Hay prejuicios? ¿Hay conocimiento? ¿Cómo abordan el tema de Evita? Cuando son nuevas, ¿no?, cuando se están incorporando. Sí, sí. Mira, me parece que con Evita pasa un poco también lo que recién comentaba la compañera con Malvina, ¿no?, que es más bien un sentimiento. Por ahí no podemos explicar o reponer por qué las Malvinas son argentinas, pero sí ahí hay algo que sentimos, que se juegan por ahí como otras cosas, no sé, como la transmisión, como el sentimiento. Y justamente con Eva pasa también algo muy parecido, ¿viste? Que Eva, en algún sentido, tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Hoy tenemos muchas chicas que por ahí se encuentran o se reflejan en la Eva con el pañuelo verde, con los anteojos un poco negros, como si fueran modernos. Y por ahí, esa no era la Evita, pero la trasladan al presente. Y para mí hay algo ahí muy rico como para pensar, del mismo modo que hizo Montoneros, Consuelita Montonera, que es cómo traer Evita al presente. Entonces hay algo ahí de la transmisión que justamente es lograda porque la resignifican las pibas, sobre todo, ¿no? Entonces, por ahí, si se lee los escritos o las declaraciones de Eva, no podríamos decir, bueno, Eva sería abortista. Pero hoy las pibas lo leen desde ahí y me parece que ahí está como lo interesante. Que seguramente los sentidos que cada una le pone son bastante heterogéneos, pero me parece que tiene eso lindo justamente. Hay como una herencia popular, ¿no? Una transmisión de una mirada de Evita vinculada con grandes gestas del pueblo. Y que muchas veces... Muchas veces, mira, recién pasamos un audio del año 47, cuando ella proclama la promovilación de la ley. Sí, del voto, sí. Del voto. Y en un momento se cuela un locutor hombre que en el afán de sobreapreciar el gesto de Evita habla de la única gestora del voto femenino, ¿no? Cuando en realidad, como vos bien decís ya, en la época de Evita no era una sola mujer la que luchaba, aunque ella fuera emblemática y fuera la más conocida, la más respetada, ¿no? Pero por eso digo que muchas veces todos esos... esa mirada no al aborto que tenía Evita hay que ver si no pasaba antes por algún filtro masculino, ¿no? Había que ver si no era... Sí, total. Y también, digo, por otro lado, también entender el contexto, ¿no? Porque cualquier personaje desprendido de su contexto, bueno, puede ser interpretado no con los parámetros del presente. Me parece que ahí también hay algo como para pensar. En sus escritos, sobre todo, en la razón de mi vida, digamos, cuando dicen, no, bueno, pero ella estaba en contra... Bueno, no sé, estaba en contra, pero es la que rosqueó y la que planeó y la que consiguió que las mujeres no solo pudieran votar, sino además, y muy importante, ser elegida, o sea, participar de la vida política. Y que en ese sentido no es ampliar los derechos de las mujeres por no decir, bueno, sí, si 1947 estoy a favor del aborto, me parece que sería como algo casi imposible de pensar, ¿no? Sí, inclusive te agrego una cosa más y me parece una pregunta, que es la razón de mi vida. Es un libro medio hecho a la medida de lo que hacía falta, ¿no? A mí me gusta más mi mensaje, que es el último libro de vista que se lo dicta el Padre Benítez, y en donde se ve una vida que se corresponde más con la de vista que conocemos, que escuchamos, por lo menos. Sí, sí, me parece que la razón de mi vida funcionó más como una herramienta política necesaria en ese momento, ¿no?, que como un escrito personal. Sí, sí, es así, es así. María. Violeta, cuando nosotros nos preguntamos por el feminismo dentro del peronismo, es como casi un oximorón, en muchos sentidos, aunque sea una injusticia, porque es una injusticia dentro del movimiento justicialista, surgen a primera vista, o sea, la respuesta rápida para salir del paso, es decir, bueno, dentro del movimiento estuvieron Eva y esta Cristina. Buah. Total. Claro, bueno, digamos, a vos, ¿cómo, cómo, o sea, dentro del comando, dentro del comando, dentro de esta propuesta de sentirse un poco Eva, ¿no?, que yo supongo que tiene que ver con eso que decías al principio, o sea, ponerse en el papel, en el, tratar de ponerse en la piel de ella para vivir nuestras propias vidas en este momento. Sí, claro. ¿Cómo, cómo la ves, digamos, ahora? Porque nosotros desde el 2013, tenemos como, desde ni una menos, desde el 2013, tenemos, tenemos un andamiaje que nos permite un poco más, nada, desenvolvernos, hasta que, hasta no hace poco, hace poco, porque hace poco, Cristina les dijo a todos los peronistas, nos dijo a todos los peronistas, y eso es un proceso, o sea, todos entendemos que no es, no es un decreto y que después de esas palabras todo se vuelve tan fácil, ¿no? Sí, claro. Me parece que tiene que ver un poco con esto que decías vos de esta ola, ¿no?, que el feminismo va ganando como batallas, así como pasó también con la última dictadura, ¿no?, que fue como la sociedad civil también la que fue habilitando y poniendo como algunas batallas más ganadas y que después el gobierno fue como acoplándose a eso, no sé, me acuerdo, del 2004, ¿no?, Néstor en la ESMA, tenía más que ver con lo que pasaba más a nivel, si se quiere, de sociedad civil, esas batallas que se iban ganando, que con un impulso netamente desde el gobierno. Bueno, en este sentido me parece que pasa como algo parecido. Antes, por ejemplo, Malvinas era imposible de ser pensado con Malvinas y mujeres. Eran como dos temas que no tenían nada que ver, dos ejes que no se tocaban. Y ahora, ¿no?, empieza como un poco a extrañarse eso y decir, bueno, mira, hubo 11 enfermeras que viajaron a Malvinas, las mujeres sí tenían algo que ver con eso, quiénes eran esas madres que sus hijos mueren en Malvinas. Como que me parece que en ese sentido la historia empieza como un poco a hacer cierta justicia con el rol de las mujeres. En ese sentido creo que es un poco también una de las propuestas del Comando Evita. Bueno, revisemos la historia argentina, revisemos el peronismo, porque el peronismo también fue muy machirulo con las mujeres, con el rol de las mujeres. Y en los primeros años no se reivindicaba como feminista. Y después, evidentemente, como cuenta ella, gracias a Florencia, hay algo ahí que ella puede revisar y hoy sí se siente como parte de eso. Sí, y por eso la pregunta trataba de traerte a este momento y a tu experiencia en particular, como docente de la UBA, etcétera, con respecto a cómo ves, digamos, esta implementación de lo que fue la paridad de género promulgada en el 2017, que fue, por otro lado, no sé también si, pero yo lo celebro mucho y no lo trabajé suficiente porque tendría que buscar todas las intervenciones de esa sesión, y que fue muy gracioso porque el único voto en contra fue el de la izquierda. ¿Y por qué voto en contra de la ley de paridad? ¿Saben por qué? No, yo no lo recuerdo, pero de la izquierda... No, porque fue en la madrugada, fue en la madrugada, fue histórica. La aprobación de la ley de paridad fue histórica porque no fue partidaria, justamente. O sea, se logró, no teníamos los votos suficientes, pero se logró la adhesión y el voto positivo de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Pero la izquierda votó en contra. ¿Por qué? Porque en la izquierda parece que hay más mujeres representantes que hombres, con lo cual la ley de paridad de 50 y 50 bajaba el grupo femenino en la izquierda, en la propia izquierda, y votaron en contra de la ley de paridad. Ah, mirá. Bueno, Violeta, tenemos que ir cerrando, se nos viene la tanda encima. ¿Querés expresar algo, avisar algo, anunciar algo? No, pues los invitamos a todos, a todas, a que firmen dentro de la página web, que se llama comandoevita.com.ar, este proyecto de ley, del feriado, para que el año que viene, con los 70 años, tengamos un montón de firmas y que finalmente se pueda promulgar. Esa sería como la invitación. Comandoevita.com.ar Bueno, vamos a promulgar acá en el programa. Gracias. 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 Gracias.